Música 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 Hola amigos de cine premier estamos aquí con dos fanáticos de Guardianes de la galaxia si Star Lord se enfrentara contra cierto personaje quien piensas tu que ganaría ok Star Lord contra Iron Man Probablemente Peter porque Tony se desesperaría Iron Man a Star Lord yo creo No yo creo que Iron Man Donde piensas tu que viviría en la Ciudad de México Star Lord en que delegación En Polanco o algo así Yo creo que en Polanco Porque Star Lord es un panfarrón y le gustaría presumir todo el tiempo Necesito estilo a mi alrededor Si ustedes tuvieran que ponerle a su hamburguesa o su ensalada uno de estos personajes Ruth Al árbol Porque es vegetal Ok bien más orgánicos Gamora Es como de Sabrosa Es como de naturaleza y esas cosas El mapache El mapache Ella si no tuvo piedad por la carne Si tu pudieras auto apodarte un hombre y formar parte de este elenco por así decirlo ¿Cómo se pondrían? Y que superpoder tendrían Lighting Rider Y sería tener supervelocidad Yo sería Migo la demoledora y él sería mi sidekick Por interpretación del personaje de Groot Foy Groot Cuando está enojado Foy Groot Y cuando está triste Foy Groot Y Groot ¿En dónde vivía Groot? Por Chapultepec Hay muchos Hay muchos árboles Chapultepec Escondiéndose en los árboles o algo así Ahora te voy a pedir un favor Necesito que dibujes a Groot Star Lord contra Superman 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 Contra Batman Probablemente me iría más por Batman Y Star Lord contra Carmen Salinas Carmen Salinas Carmen Salinas Nadie le gana a Carmen Salinas Obviamente Yo sería Star Jammer Star Jammer Que tendría poderes cósmicos Gamora Gamora probablemente por las lomas ¿Qué nombre sería bueno? Discret Girl Algo así Discret Girl Suena como un nombre alter de Facebook como para conseguir hombres pero Discret Girl está bien Yo también con la cuenta Si vamos a salvar la galaxia tenemos que hacerlo juntos ¡Partners! Si Rocket viviera en una parte de la Ciudad de México ¿En dónde viviría? Por donde está el ángel Así podría exhibirse más como algunos monumentos que hay ahí ¿Tú le ganas a Chuck Norris? Claro Soy la mamá de Chuck Norris Bueno, aquí tenemos ya el dibujo terminado de Rodrigo que nos dibujó a Rocket Raccoon Carmen Salinas también Ahí sí la veo más difícil Sí, no, ya todos dijimos que Carmen Salinas no es una opción para vencer Bueno, pues muchísimas gracias Vamos a ver qué tal está el avance Se han escuchado buenas críticas hasta ahora de lo que salió Entonces vamos a ver qué tal está Muchas gracias chicos Gracias